Una mujer en el Departamento de León es la primera en ser condenada a cadena perpetua. Se trata de Araceli Vega Lazo, de 33 años de edad, quien el 10 de julio del año 2021 asesinó a su progenitora Dominga Elena Lazo Seas, de 54 años de edad. Por primera vez, se dictó esta sentencia hacia una mujer el pasado 12 de abril por el juez primero del Distrito Penal de Juicio de León, Sergio Berríos Vallejos. La joven se encontraba en prisión preventiva desde el 19 de octubre del 2021 a la espera de una sentencia. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía y los abogados defensores solicitaron por escrito que se le dictara sentencia a la leonesa. Sin embargo, fue un año y seis meses después que esto sucedió. El desafortunado suceso ocurrió en el Jicaral, en el Departamento de León, luego de una discusión que protagonizaron madre e hija. Según información de la Fiscalía, debido a la discusión, la joven tomó un cuchillo y le propinó múltiples estocadas a su madre, lo que provocó que muriera cuando era trasladada al hospital del municipio de San Isidro. Al parecer, Vega trató de evadir la justicia alegando primeramente que cuatro hombres habían ingresado a la casa y la habían asesinado. Sin embargo, luego dijo que eran dos y en este error, más las investigaciones realizadas, descubrieron que estaba mintiendo. La jefa de la Comisaría de la Mujer de León, Hermicela Bojorge, declaró en el juicio que Vega había admitido asesinar a su madre en un momento de enojo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.